Beto de Toclas, pertenece a la familia de las coníferas, es originario del centro y sur de Europa, tiene una composición química rica en betapineno, apreciado por su aroma y propiedades medicinales para sanar enfermedades respiratorias, musculares y reumáticas. Al tener la propiedad de ser espectorante, al difundirlo o inhalarlo nos ayudan en el tratamiento de bronquitis, asma, congestión respiratoria, influenza, resfriados, gripes, sinusitis y tos. Utilizar en vía tópica mezclado con aceite de coco fraccionado y aplicar en espalda, pecho y planta de los pies en los casos de toda afección respiratoria. Bursitis, utilizar vía tópica en la zona afectada. Mezclar con aceite de coco fraccionado y aplicar en caso de dolor muscular, dolor de articulaciones, esguinces, inflamación de cartílago, excelente relajante muscular debido a su propiedad analgésica. Evitar el contacto con los ojos y oídos internos y zonas sensibles. En la parte emocional, este aceite se especializa en abordar problemas generacionales, patrones, contradicciones destructivas. Enseña a aprender y a valorar las experiencias de otros, especialmente la de la propia familia, ya que al romper con estos patrones negativos, podrá encontrar sanación espiritual.